Muy buenas chicos chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Captain Shubasa 0 Bueno, Captain Shubasa 0, mira que resulto, mira que resulto, como se llama esto Y bueno, ahora vamos a analizar, vamos a analizar, voy a analizar la cuenta de Yapurin, NS0 De este club, del club 0, bueno, un club que tiene por ahí aquí algunos jugadores, algunos usuarios Y bueno, vamos al tema, la cuenta en si está bastante bien, de hecho está completa Hay dos cosas a lo mejor, o tres, que tiene así un poquitín más sin hacer Pero por lo general está muy muy completa, así que bueno, hay poquitas cosas que pueda decir Pero aún así hay cositas, en todo hay cositas, es difícil que haya una cuenta perfecta Ninguno tenemos una cuenta perfecta, es difícil, es posible, pero bueno, difícil Y vamos a empezar por la parte izquierda, misiones, pues nada que comentar, todo perfecto Todo hecho, estas son las diarias, las semanales, que acaba de empezar el tema, así que bueno Poco que decir, las generales bien, tiempo limitado, nada, así que todo perfecto En Gloria comenzando, aquí hay un poquitín de, bueno, no es fallo, pero va a andar justo el señor O sea, va a andar bastante justo Ya que en 270, bueno, faltan 13 días, pero tendrías que subir todo esto No sé los puntos si dan, la verdad, no sé, nunca he hecho los cálculos de cuántos dan por día Debería de hacerlo, cuántos dan por día y cuántos dan por semana Y a lo mejor anda es un poco justo para llegar hasta aquí al final Pero bueno, queda tiempo y se puede intentar Yo lo que aconsejo es no dejarlo, hacer todo lo que se pueda todos los días Aunque sea con los altapartidos, lo que se pueda Y bueno, a ver, si lo dejas pasar, tampoco pasa nada Pero bueno Luego, historias principales, nada que decir Está todo perfecto hecho Vamos a la Very Hard esta Y está todo completo, todo perfecto A las historias secundarias Aquí está todo perfecto Menos, menos, la saga de Nico No sé por qué motivo Esta aquí está Incompleta Se le habrá pasado o cualquier cosa O bueno, o no le interesará hacerla o lo que sea Me parece raro que la saga de Nico esté así Pero bueno Ahí está Es la única que falta El resto están todos hechos En partidos de insignia, nada que decir Están todos hechos Al menos lo que he mirado así un poquito por encima De manera aleatoria Están hechos En Liga Aquí sí que puedo echar un poco de bronca Y la bronca en Liga es En los partidos de nivel Y el mercado Pero antes de eso Los partidos de clasificación Están muy muy bien Ha gastado todo en esto Por lo tanto Cada 3 días va a conseguir 300 gemas A la semana consigues 600 gemas Y cada 7 Cada 6 7 semanas Son 900 gemas Pero bueno Cada semana son 600 gemas Eso es bastante Al mes Pues Un 6 por 4 2.400 gemas Solo por esto O sea Está Está muy muy bien Está muy bien En el rango 15 Para eso Claro Hay que subir mucho En los partidos de clasificación Pero está muy muy bien En el rango 15 Sin embargo En los partidos de nivel Pues andas Bajo Andas bastante bajo Oro 2 O sea Bajo para la cuenta Aquí es y demás Pero tampoco pasa nada Te quedaría por subir bastante Así que bueno Inténtalo Sube Porque Las recompensas Son bastante útiles Y luego En el tema de mercado Pues claro Al no tener Suficientes fragmentos Suficientes monedas Pues bueno Tampoco ha comprado El de chubasa O el de subir límite a 4 Ya que tampoco tiene ninguno Y tampoco ha comprado este Ya que no le da Así que bueno Serían los más importantes Ha comprado el de 6 Está bien Y bueno Subir un poco más Y ya podrías comprar eso Luego vamos al tema De las cartas Aquí está bien Hay alguna cosita O sea Tiene 460 De 2000 O sea Está muy muy bien Hay alguna Hay alguna cartita Que tienes muchas copias Y no esto Que son 4 Si no hay alguna Por aquí Por abajo Que tienes una Estas por ejemplo Tienes muchas 1, 2, 3 Creo que tienes Unas 10 O 12 copias Unas 10 copias Y a ver No quiere decir Que tengas que venderlas Ni utilizarlas Ni nada Simplemente pues Que tienes ahí Unas cuantas copias Y que al menos Que tengan alguna utilidad Pues bueno Puedes hacer un poco de limpieza Porque si no Luego este va a acumular mucho Y luego hay otras Como intercepción Cabeza De cabeza Que bueno No sé para qué tantas Pero Ahí está Porque además Esta es para un solo jugador No es que la puedas poner A cualquiera Por lo tanto Yo utilizaré algunas Para subir de nivel La habilidad Las estrellas Y demás O lo que sea O sea Subir aquí las estrellas O subir el límite Que también es muy útil Para eso Y bueno Básicamente eso Para que no ocupe sitio Y luego intercepción rápida Esta sí que es genérica Pero también tienes muchas Entonces yo la subiría Como has hecho con esta Y así pues en lugar de tener Yo que sé Cuántas tendrás aquí 20 A lo mejor No 20 no llega Pero yo que sé 1, 2, 3, 4, 5, 6 A lo mejor tienes unas 15 Tranquilamente Pues en lugar de tener 15 Pues puedes llegar Por ejemplo Que sea 7 O llegar a Aunque llegues a 3 O otras 3 más Que sean así Con las estrellas completas Y demás Pues te sería más útil Pero bueno Estos son mis consejos Mira que pase También tienes unas pocas copias Y bueno Estas cositas Que están por ahí Así hay bastantes Por ejemplo Tiro de gol A media distancia También tienes muchas Y solo vale para un jugador Entonces bueno Tampoco Te sirve tener muchas copias Pues tener Una o dos O sea Llegar a conseguir una o dos De ellas a tope Y ya está Tiro ultra largo También te pasa un poquitín De lo mismo Y bueno Puedes utilizarlas para venderlas O para subir una O lo que sea Y luego en apoyo Tienes lo mismo Pero en apoyo Sí que es más preocupante Porque por ejemplo Esta carta Que te da 8 resistencias No sirve para nada O sea Una de 8 resistencias A este nivel de cuenta Y a este Niveles de partida No sirven para nada Por lo tanto Venderlas no Venderlas tampoco Porque bueno Por tener alguna Y para un equipo Yo que sé Un equipo de primaria A lo mejor Que estás más limitado De cartas Pues te pueden ser útiles Pero yo lo que sí haría Sería subir las estrellas Funcionarlas Subir las estrellas Incluso utilizarlos Con material Para subir el nivel Y lo que no Pues más o menos Venderlo Pero tenerlas aquí así Pues tampoco te sirve Para nada Y lo mismo te pasa Pues con muchas más Con la de técnica Que tienes una barbaridad Las de ataque Todas las que te dan 8 Básicamente Las tienes ahí olvidadas La de disparo también Bastantes Y aunque espacio Te sobre Luego pues bueno Vas a tener muchas copias Y el día que tengas Que hacer limpieza Y esto te lo digo Por experiencia El día que tengas Que hacer limpieza Te va a llevar Mucho tiempo Y Mira por ejemplo Aquí todas estas De defensa Para que quieres tantas Las de velocidad El día que tengas Que hacer limpieza Lo vas a odiar Todo esto Entonces puedes ir Poco a poco Hoy hago pues La de velocidad Mañana o dentro De unos días Otra Y ya está Hacer un poco De limpieza Ahora vamos Al tema de jugadores Que tienes buenos jugadores Bueno Están subidos Más o menos Hay alguno por aquí Que no ha subido De nivel Ni de nada A ver si lo encuentro Había alguno por ahí De hecho creo que Si lo pongo al revés Lo encuentro antes Tienes pocos jugadores Eso sí No es que sea malo Andas un poco más limitado A la hora de eventos Y demás Tampoco es que sea malo Del todo Pero bueno Los que tienes Los tienes bien subidos Por ejemplo Este que no tiene Subido ni el nivel Ni el borde Venta subirlos Todos un poquitín Si te sobran materiales Si no te sobran Lógicamente no Pero si te sobran Bueno Está bien Luego Vamos a ver Materiales de sobra Balones negros Y demás Pues balones negros Vemos que no llegas Ni a 100 Así que bueno Andas limitado Para subir cositas Y tampoco es que Hayas gastado O sea Tienes muchas cosas subidas Aunque las sueles utilizar Todas Por lo que he visto En los equipos Entonces está bien No es ninguna bronca Tener las subidas Tanto de estrellas Lo mismo que los despertares Los tienes bien puestos Y demás Tienes un pupurrí O sea Tienes jugadores Bastante ¿Cómo decirlo? No te enfocas En una categoría En Japón Equipación O selección nacional O equipo europeo Equipo sudamericano Equipo asiático Tienes un poquitín de todo ¿Eso es malo? No A ver Es bueno Lo que más tienes son japoneses Está claro Es bueno Pero a lo mejor Pues yo quise Te sirve centrarte En alguna cosita Puede ser No sé Aún así tienes Por ejemplo Creo que te has centrado En los de Selección japonesa Selección nacional Porque es de los que más tienes La verdad Luego tienes alguno Que está muy interesante Que es de otras cosas Por ejemplo Tienes de puerta al futuro Tienes al portero Que este es bastante bueno 67.000 Lo tienes aquí Y luego tienes a este otro Que también es de Japón equipación Con 96.000 Que está muy muy bien Este Wakabayashi Bueno Vamos a Luego te analizamos Un poco Para hacerte un equipo Pero bueno Para que sea un poco Lo que tienes Tienes buenos jugadores Eso es verdad Tienes buenos jugadores Poquitos Pero buenos Entonces está bien eso Luego tienes alguno Que para mi es bueno Pero lo tienes sin subir O por ejemplo Podría ser este Taromisaki Que te podría venir Útil para el equipo O bueno Algún Taromisaki Porque en realidad No tienes ningún Taromisaki subido Este es Yomisaki Digo Taromisaki Y entro en los Yomisaki También soy Genial la verdad Taromisaki Este por ejemplo Pero bueno Estas son opiniones mías Claramente tú tienes Tu equipo Tienes tu estrategia Y Y ahí pues yo No me meto Lógicamente Puedo opinar De mis cosas Pero nada más Y vamos al tema delantero A ver un poquitín también Tienes cositas Bastante chulas Y nada Después de este Repasito Vamos a Intentar formarte Un equipo No te voy a poder Formar ninguno Porque tienes Todos los espacios Ocupados Así que bueno Sobre este Yo te diría Lo que pondría De jugadores Lo que cambiaría Y cositas Tienes un muy buen equipo Con jugadores muy buenos Cartas bien puestas Y demás O sea Eso cabe a destacar Y no hay discusión alguna Está todo muy muy bien Ahora yo voy a decirte Mis preferencias Y pequeñas estrategias Que yo aplicaría Que no son ni mejor Ni peores que las tuyas Normalmente diferentes Por ejemplo Un tema porteros Está muy bien Este Y luego otro Que yo prepararía Ya lo tienes Bastante subido Es este señor ¿Por qué? Pues bueno Este señor está muy claro El por qué Simplemente por el bloqueo De habilidad Yo le pondría Cartas de estadísticas Que le suban Las estadísticas Más que lo que Le has puesto El tema de blocaje Y demás Yo le hubiera puesto Todo de estadísticas Porque con el bloqueo De habilidad Al anular La habilidad Del contrario Tengas tú O no tengas habilidad Él va a utilizar Solo sus estadísticas Y por lo tanto Tú pues bueno Vas a tener unos usos Pero cuando se te acaben Quedas con estadísticas Entonces Yo lo centraría En estadísticas Contra estadísticas Más que habilidad Contra estadísticas Claramente vas a ganar Cualquiera que remate Si tienes a tu jugador Bien subido Y encima La tienes puesta Una habilidad Mientras que el otro No tiene Pues claramente Vas a ganar Cualquier enfrentamiento Pero lo dicho Yo le pondría esto Porque sería como Tener paradas infinitas Si le subes Muy bien las estadísticas Si llegas a tener Este señor Por ejemplo En 200.000 Como tienes este señor Y le tienes por ejemplo Pues el tema De la defensa Que está en jugador Apoyo y total O sea bueno Total 35.500 Aquí 35.500 o más Bueno Tendría ser un jugador Yo creo que imparable Yo creo que nadie Le podría meter Con Mi opinión Vamos Esto habría que comprobarlo Y demás Pero Yo lo vería Así La verdad Luego Luego que más Podemos observar O sea El que tienes Está muy bien Y me gusta Bastante Me gusta Su pase De mejora Me gusta Esto que aumenta Cuando Chubasa Está en el equipo La habilidad plus Por supuesto También el contraataque También el contraataque Que coge y hace un pase A Taromisaki O a O a Chubasa Por eso Taromisaki También deberías tenerlo En el equipo Que es muy útil No centrar No poner todo el peso Sobre Chubasa Repartir un poco Encima los Chubasa Y los Taromisaki Suelen venir muy bien juntos Lo vamos a ver ahora Pero está muy bien Vamos a empezar por arriba Delanteros Pues bueno Tienes estos dos Está bien No hay mucho que decir Luego las otras opciones Pues yo que sé Sería algún Nita Bueno El sano O el Nita Pero tampoco Se me convenza mucho Así que bueno Está bien estos dos Tampoco tienes muchas más opciones Están bien A lo mejor Rescatando alguno Por aquí abajo Que pueda subir No lo sé Pero Creo que esos dos Están muy bien Yo hubiera puesto También esos dos La verdad Así que por ahí Coincidimos En el centro del campo Es donde tenemos Varias diferencias Estos dos Por supuesto Si este no está O sea Tienen que estar Si o si Están Son muy buenos Luego este señor defensa Eso hablaremos luego Este señor centro campo También está muy bien También me gusta Aumenta las habilidades De chubasa Un más uno Aumenta un 20% Con esta chubasa O sea Es un buen jugador Me gusta más El de portal futuro Por el bloqueo de habilidad Claro está Pero aún así Este está muy bien Es una muy buena opción Y este chubasa También es buena opción A lo mejor Yo en lo que diferencia O en lo que cambiaría Pues a lo mejor Sería poner este otro chubasa O el de portal futuro Si lo tienes Pero no lo tienes A lo mejor poner este Simplemente por la carga De habilidad Pero tampoco Te lo sabría yo decir O sea Este está muy bien Y es muy útil Si pones a este señor Pues lo centraríamos En regate Lógicamente Y entonces Pues utilizaríamos A otro Para rematar Este está centrado En el remate Te da más remates Y te aumenta El poder de los remates Entonces está centrado En remates Así que está muy bien Está muy bien Encima con esta Aumenta sus estadísticas A sus propias estadísticas Por cada jugador Posicionado correctamente Que esto básicamente Es un Si él no lo cuenta Es un 100% Y si él lo cuenta Es un 110% Que es muchísimo Un 5% De potenciabilidad De jugador Estelar Correctamente Posicionado O sea Que está Bueno Jugador estelar Claro Tiene que ser estelar Pero si tienes un equipo Pues está muy bien Bueno Estelar es estrella Básicamente Me gusta O sea Este Este chubasa Me gusta Aquí también Coincidiríamos Ya te digo A lo mejor Prepararía este Pero este está muy bien O estuviera el de Puerta al futuro Pues bueno Yo tiraría Puerta al futuro Por temas míos Por gustos Luego Lo que diferenciamos Es en este señor Yo a este señor No lo pondría A este señor Que es el sano Que bueno Es el que hemos visto Antes en el tema delantero Este señor Me parece un poquito Bueno Un poquito ilimitado Tiene solo una habilidad De esta Avance ofensivo Nada Porque está en centro campo Entonces es esta Por lo demás Tampoco es que haga mucho más El resto del equipo Tampoco es que le apoye mucho Porque no es un equipo Centrado en lo suyo Entonces yo Lo que haría Sería subir Algún Taro Misaki Que tienes por aquí Por ejemplo Este Taro Misaki Es bastante bueno Vamos a ver si A ver Pensé que había hecho Click sobre él Ahí estamos Este Taro Misaki Me gusta bastante Da regate Regate plus Y el regate Un 15% Ya tienes a un Chubasa Que remata Tienes a un Taro Que regatea Encima aumentan las habilidades Y también las de Chubasa Entonces me parece Bastante útil La verdad Y encima Podrías hacer tiros Combinados Con el señor Chubasa Entonces está Muy bien Si no pues bueno Buscar algún otro Algún otro Taro Misaki También Yo metería un Taro Misaki Ya te digo Sobería alguno Y lo metería Alguno que Te vaya a ser útil Para el equipo En lugar de este señor Aunque tengas Tengas un poco menos De poder Hay que mirar también A veces la utilidad Más que el Cositos de los numeritos La utilidad Yo creo que sería Más útil Luego tenías Otro Taro Misaki Por aquí Aunque ahora ya No lo encuentro Creo que era un Taro Misaki Igual me estoy equivocando Yo Vilmente Es que encima Me pierden también A veces los aspectos Porque son muy parecidos Este por ejemplo También es bastante chulo Bueno Le pase y remate Lo malo es que Tiene que ser Delantero Con atributo VI Pero bueno También a lo mejor Te puede ser útil Si tuvieras algún delantero Mira por ejemplo Este Si Ryoma Si que es VI No lo sabía Pues a lo mejor También te es útil Para hacer algún combo No sé Hay varias opciones Por ahí O algún Taro Misaki Nuevo que saquen O que te encuentres O lo que sea Hay varias opciones No vamos a enrollarnos más Y en tema de defensa Pues me gusta lo que tienes Lo dejaría tal cual Este señor me encanta Me encanta por las entradas Más un 50% de entrada O sea está muy bien Encima contra los japoneses Pues tienes un 50% Este señor por los bloqueos Bloqueo plus El remate contra ataque O sea me gusta bastante también Y este señor también me gusta Por bueno El regate plus Estuviera saltar a Misaki Pues mira mejor que mejor Le potenciarías Y luego pues por Contra estrellas Y contra delanteros También está muy guapo Y me gusta Tampoco es que tengas Muchas más opciones Para poner A lo mejor por este Pero Pues un poco No sé Habría que mirarlo A ver Pero bueno Así está muy bien Lo dicho Tampoco es que tengas Muchas más opciones Para meter Te vi a este aquí Solo que bueno A lo mejor subirlo Tienes alguien ahí Con alguna entrada extra O algo Pero está bien así Está bien lo que tienes Y en tema de portero Ya lo habíamos dicho Yo me centraría En este señor Y en este señor Este porque es muy bueno Por su habilidad De estadísticas De más Y este por la habilidad Básicamente Luego en el tema De las habilidades Pues claramente Le pondría habilidades Que tengan que ver Aquí por ejemplo La entrada Los bloqueos Bloqueos Yo le pondría Más gente Pero bueno Esto es a gustos míos Entonces tampoco Hay mucho que decir Este señor Le ha puesto Un regate Y un remate El remate Tienes plus Más uno Entonces yo A lo mejor Siendo este el jugador Le equiparía Con dos remates Y a lo mejor Pues eso Tengo al Tano Misaki Y le equipo a él Con los regates O no sé Pero bueno Está bien así Tienes muchos jugadores Con muchos remates Entonces bueno Tienes de sobra Para meter goles No hay No hay falta Tampoco de mucho más La verdad Está todo bien Con sus habilidades Estos me gustan Tienes con las dos contras Que son muy útiles Y luego los dos remates Y la habilidad de acción Siguiente Está muy guapa Y se te va a activar Mucho sobre todo Con este señor Y con este Creo Por los tiros largos Eso bueno Ya habría que verlo Aquí no entiendo Por qué le has puesto Solo una O sea Le quieres poner Un regate Y no quieres Por ejemplo O sea Un remate Y no quieres ponerle Bloqueos A lo mejor O una entrada No sé A lo mejor Vale No quieres ni pase ni regate Para que no interfiera En el tiro milagroso Pero bueno Una entrada O un bloqueos Lo puedes poner Si se activa Se activa Y si no No Tampoco pasa nada No sé Opinión mía Vamos Ahora ya Cada uno hace lo que quiera Con sus equipos Lógicamente Y luego aquí en cartas Aquí sí que hay una cosita Para empezar Solo tienes una de vínculo Solo tienes Una de estas Deberías de haber conseguido Las otras Son muy buenas Más que las estadísticas Que también son 15.000 Son de las que más suben También es que Con los 10 vínculos Te da un 100% extra Que está muy muy bien Simplemente por la carta O sea que es muy útil Sé que cuesta Porque tienes que poner Los vínculos Pero bueno Se puede conseguir Y luego otra cosa Que por ejemplo Yo hubiera cambiado Sería esta carta Aquí le has puesto Esta era No esta Perdón aquí Aquí tienes a este señor Con el remate este Y le has puesto La carta de remate Hasta ahí vamos Bien De acuerdo Y luego tienes A este señor Que le tienes puesto Esta carta No esta Perdón Esta 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 Que te da un 7% Y aparte de eso A los europeos Tiene un 10% Y 7200 Yo lo que haría Sería intercambiar Estas cartas Esta de remate Se la pondría A este Y esta Se la pondría A este ¿Por qué? Porque este señor No es europeo Por lo tanto No te vas a beneficiar De ese extra Te beneficias De los 7200 Y del 7% Mientras que Si la pones aquí Te beneficiarías Del 7200 Que coinciden De los 7 Que aquí es un 10 Que un 3% Tampoco es tanto Pero encima Te beneficias De la segunda De la Segunda habilidad O bueno Segunda característica Que tiene Que es un 10% De estadísticas A los europeos Por lo tanto Esta falta Al 3% Lo compensas Aquí de sobra Que no es mucha Diferencia Pero se nota Te digo yo Que se nota Y este señor Si es europeo Por si entran Las dudas Es europeo Entonces Si que se activaría Eso Encima No tiene límite De equipo Por lo tanto Se la puedes poner A cualquiera Ese sería Un pequeño cambio Que haría Luego aquí Entiendo El por qué Pones esto Lo pones por el tema Bueno Te da un 10% De remate Aparte de eso Pues el 10% De estadísticas Para los de fuera De Japón Así que bueno Es una opción Habría que comprobar Con alguna otra cartita De estas Que te dan Más puntos A ver si Si hay suerte Y bueno Yo que se A lo mejor Te dan algo más Pero Básicamente Está bien Está Es curiosa La carta Habría que comprobar Por ejemplo Cambiar por la del regate A lo mejor O no sé Pero bueno Tampoco es que tengas Muchas opciones De cartas Entonces Entiendo Que esa sea La opción Adecuada Luego por aquí Tampoco hay mucho Que decir Aquí le has puesto Esto por el remate Porque la activa No se le va a activar Porque tiene que ser Bueno Vamos a ver El personaje Primero Es un juvenil plus Real Japón 7 Asia América del sur Japón Estrella Entonces Igual Si que se le activa Y me he equivocado Yo Vale Si es un delantero De Japón Delantero juvenil plus Bueno Si Si se le activa O debería de activarse Entiendo Porque es un juvenil plus Y es de Japón Entiendo que se debería de activar Así que Si se activa Pues perfecto Y si no Pues bueno Así está muy bien Por las estadísticas Y por lo demás Pues nada Yo que sé Tampoco hay mucho que decir Está muy bien Todo Tienes cartas bastante buenas Bastante subidas Ya te digo Yo intentaría coger esas Y luego pues Ajustaría un poco Lo que se pueda Por ejemplo A lo mejor esta Pues La cambiaría Por la que te da Los vínculos Si la tienes Porque también te da 7200 O sea El 10% de regate Y aparte de eso Te da el vínculo Que de hecho Tienes una aquí Tienes una O había visto yo una Aquí ves Por esta Si tuvieras la de regate Esta de vínculo Esta del vínculo De regate Pues por ejemplo Aquí Cambiaría esta Y ya tendrías un 3 Y bueno Sería ajustar un poco Si consiguieras Esas cartas Y si no Pues así está muy bien La verdad No hay mucho que decir En cuanto a los suplentes Si los utilizas Pues bueno Los equiparás Si no los utilizas Pues están bien así Sin equipar Tampoco hay mucho que decir El resumen es Que tienes un buen equipo A lo mejor Esos pequeños ajustes Para potenciarlo un poco O ajustes A mi gusto personal Por lo demás Tienes bastante completo Todo el juego Podrías Pues en liga Sobre un poco más Completar Esa historia secundaria Y bueno No pasar del gloria Comenzando Pero Está bien Está todo muy bien Todo bastante completo Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Dadle a like Suscribiros Compartirlo Y nos vemos En un próximo vídeo Y dejadlo que les haya Abajo en los comentarios Que no sé si lo he dicho Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta la vista